Para mí es muy grato expresar mis más sinceras felicitaciones a CIPTV en este noveno aniversario. En nuestro caso estamos muy agradecidos por el constante apoyo que nos brindan en las conferencias, en las entrevistas. Esperamos que sigan muchos años más de esta fructífera labor que están haciendo por el bien de todos los ingenieros. Felicita a CIPTV por cumplir nueve años dando difusión dentro del colegio. En el capítulo nos ha brindado apoyos dentro de las charlas técnicas, las conferencias, las conferencias, los debates, las visitas técnicas, historias que hemos realizado durante el año 2016-2017. Esperamos que este año podamos seguir contando con CIPTV. Quiero expresar mi saludo por el noveno aniversario de CIPTV, que es una de las herramientas principales que tiene el Colegio de Ingenieros del Perú para poder difundir todas sus actividades, para poder difundir todas las opiniones que los ingenieros queremos hacer llegar a nuestra sociedad. Muchas felicidades en este noveno aniversario. Saludar a CIPTV del Consejo de Parlamentar de Lima y a todo su personal por este gran esfuerzo que hacen en poder tener la comunicación de la Ingeniería Nacional a través de CIPTV y desearles en este noveno aniversario muchos éxitos y el esfuerzo en este caso en una visión hacia el mañana de lo que es la Ingeniería Nacional para el Desarrollo del Perú. Quiero felicitar a CIPTV por su noveno aniversario y por la gran difusión que hace a todos nuestros eventos en el capítulo y en el espacio que nos da y nos asigna en la hora I, la hora del Ingeniero Electrónico, dirigido por Ingeniero Mesías Guevara. Asimismo en la colaboración de la revista que tenemos, la revista del Ingeniero y de todas las actividades y foros que tenemos, tenemos siempre la presencia de la filmación y que eso lo compartimos a través de algunos consejos departamentales y que pueden entrar en cualquier momento en la página web del Departamento de Lima. Bueno, muchas gracias a todo el grupo de trabajo del CIPTV y nuevamente felicidades por su aniversario, su noveno aniversario. Bueno, un feliz aniversario CIPTV, es su noveno aniversario aportando al Colegio de Ingenieros del Perú, a nuestro consejo departamental. Es para el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental un gran apoyo. Nos apoyan con la difusión de nuestros eventos. Nuestro jueves CISA puede llegar todos los meses a nuestros colegiados que se encuentran en Lima y fundamentalmente aquellos que nos ven desde provincias que por cuestiones laborales se encuentran fuera de Lima. Así que, muchos éxitos y más años a CIPTV. Y esperamos que siempre todos los eventos que tengamos sean de la participación de ellos para que la difusión llegue a todos los ingenieros del Perú y si es posible a los ingenieros del mundo. Yo creo que ese es el camino actual en cuanto a la masificación de las comunicaciones. Entonces, yo nuevamente los felicito a todos ellos y les deseo muchos parabienes. CIPTV es la única fuente de información que tenemos los ingenieros para transmitir nuestras inquietudes, fruto de los congresos, de la conferencia, de los foros que tenemos para solucionar los diferentes problemas que afronta el país. Por eso, felicitamos a CIPTV por su aniversario y les deseamos muchos éxitos así como lo han hecho hasta ahora. Para nosotros, en estos nueve años, ha sido un gran apoyo en el desarrollo de nuestras actividades. También es un elemento muy importante porque nos integra personalmente, nos integra profesionalmente y deseamos que los profesionales, comunicadores, periodistas, continúen haciendo esta gran labor que fortalece el desarrollo institucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!